Marcelino Pereyó, ¿qué ovole? Buenos días. Al sur del Perú, con la Ciudad de México. Como universitario estoy realmente preocupado al ver cómo desciende de manera dramática el nivel de los estudios en general. En todas las universidades, mucho más en las universidades patito, pero también en la UNAM y en el Politécnico. Porque los alumnos ya llegan peor preparados y entonces el nivel de los primeros cursos también tiene que descender y es una cadena que se prolonga hasta el final. Con tal de levantar estadísticas, se aprueba a tontas y a locas a los alumnos. De manera que se puede decir, egresaron este ciclo escolar, egresaron 1.500 ingenieros mecánicos y electricistas. Pero, pues, es un espejismo, porque son gentes a las que se les está regalando el título, de hecho. En la UNAM, por ejemplo, ya no se reprueba a nadie. El concepto de reprobado, en el que nos formamos nosotros, ha desaparecido. Porque si el maestro le pone 5 al alumno, entonces en las datas aparece simplemente como no acreditado y no se promedian. Se promedian únicamente las materias aprobadas. Pero además existe otro fenómeno y es que el alumno tiene derecho a renunciar a su calificación si esta no le conviene. Por ejemplo, si yo le pongo a un alumno 7, el alumno dice no, renuncio. Y entonces aparece como no presentado. Ni siquiera como no acreditado, como no presentado. Al final de cuentas da igual, porque se abstiene de promediarse cualquiera de las dos calificaciones. De manera que los promedios son ficticios y ficticios son también los los títulos y los certificados que se expiden. Es realmente complicado. El pase automático ha provocado que llegan alumnos con niveles absolutamente incomprensibles, inconcebibles. Cada año, cada dos semestres, cada semestre en un, mi buen amigo Jorge Chale Martínez, que da clases en ciencias políticas, en ciencias políticas, les hace un, el primer día de clase les hace un pequeño examen, un cuestionario a los alumnos. Y el otro día me enseñaba los resultados. Una de las preguntas es, ordena cronológicamente estos tres acontecimientos. La independencia, la reforma, la revolución. Preguntarle eso a los alumnos que ya ingresaron a la facultad de ciencias políticas y sociales y que tienen por lo menos 18 años, es ya de por sí ridículo. Pero realmente ridículo es que la gran mayoría no consiguen decir qué fue primero, si la revolución, la reforma o la independencia. Así están las cosas. En las universidades privadas es peor, porque ahí los títulos simplemente se venden. Yo no sé por qué les hacen perder tiempo y no llega simplemente el alumno o el padre y paga cien o cien cincuenta mil pesos y le dan un título y ya no es necesario que el muchacho se atormente por ahí. Yo di clases en la Universidad Iberoamericana en Puebla, di clase en la Facultad de Ingeniería, de Ingeniería Civil. Di el curso de cálculo cuatro, que quiere decir cálculo integral multivariable. ¿Cómo me iba a ayudar cálculo integral de más de una variable si no sabían que uno derivara? Yo no sé qué habían hecho en cálculo uno, cálculo dos, cálculo tres, no habían hecho nada. Los habían aprobado aquí nomás entonces empecé a darles las nociones básicas del cálculo, lo que es una sucesión, lo que es un límite, lo que es una función, lo que es la derivada, poco a poco. A pesar de ello, en un momento del examen final, tenía ya unos veinte alumnos. no aprobó nadie, ni uno aprobó, los aprobé a todos. El resultado fue que al cabo de unos días el rector me mandó llamar, el padre jesuita Alfredo Naime. Maestro, pero yo, qué gusto conocerlo personalmente, con asiento, por favor, con asiento, cómo le ha ido estar usted a gusto con nosotros. Maestro, pero yo, con una preocupación, fíjese, tengo aquí el acta de su curso y veo con asombro que todos los alumnos reprobaron. Usted ya sabe lo que acostumbra a decirse en estos casos, cuando es todo el curso el que reprueba, el que reprueba su realidad es el maestro. Eso se dice, yo sé que no es el caso de usted, claro, por supuesto, pero sí acostumbra a considerarse que quien falló en este caso es el maestro, no los alumnos, no pueden haber fallado todos. Yo le dije, mire, lo que voy a hacer es traerle los exámenes y usted los juzga y si considera que están mal calificados, yo seré el primero en admitir mi responsabilidad. Y le platiqué eso, no pude dar cálculo 4, ni en sueños. no maestro, no hace falta, lo que yo le quisiera pedir es que fuera usted más indulgente al momento de calificar, que sea usted más permisivo. Le digo, oiga, estamos hablando de futuros ingenieros, no puede ser permisivo uno, es decir, no se puede dar el título de ingeniero a un ignorante, estos señores van a tener que construir puentes de carreteras, ¿eh? Dicen, no maestro, me dice el rector, no, 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 estos muchachos no van a ejercer nunca la ingeniería, estos muchachos van a ser directivos, ejecutivos entre empresas, no, no, ninguno de nuestros alumnos se va a poner a trabajar como ingeniero, ¿no? Yo me quedé de piedra, pues, digo, pero entonces, señor rector, que estudie la administración de empresas o organizaciones públicas, o qué sé yo, pero no hay ingeniería, ¿no? La ingeniería tiene un objetivo bastante preciso, bastante bien establecido. No, pero vamos a entendernos y digo, no, no, no hay entendimiento. Yo, yo di el curso, cumplí el, el temario que yo mismo me impuse, traté de hacerlo lo mejor posible y no estoy dispuesto a cambiar la clasificación. Me temo, me dijo entonces, que nuestra colaboración es imposible, maestro, pero yo, pues, sí, yo también lo temo. Y ahí terminó mi experiencia docente en la Universidad de Iberoamérica. También di clase en comunicación, con el resultado equivalente. Lo que pasa es que en comunicación, pues, las exigencias académicas son mucho menores y puede uno efectivamente ser mucho más indulgente, como dice, como dice el rector de la Universidad de Iberoamérica. Total, un periodista mal preparado, pues, será un mal periodista y ya, y no pasa nada, pues, ya aprenderá el oficio ejerciéndolo, que es como se aprende en el periodismo. Lo que pasa es que en la Universidad Nacional, que es la única real universidad de este país, las cosas van por el mismo camino. Y esto es realmente preocupante. No sé de ingeniería, pero supongo que es un poco en todas partes. La Facultad de Ciencias lo padezco sistemáticamente. Llegan alumnos a la Facultad de Ciencias porque no pudieron entrar a contaduría, que es donde quieren ir. A la hora de hacer su solicitud, a los alumnos se les pide que pongan una segunda opción. y los que no consiguen entrar a contaduría entran a actuaría a la Facultad de Ciencias. y no tienen la menor idea de lo que son las matemáticas, pero la menor idea. Y entonces tiene uno que empezar desde secundaria. Resistan las cosas y las consecuencias de este, de esta debacle educativa y profesional en nuestro país, no tardaremos en resentirla. 20 grados centígrados al sur del viaducto en la Ciudad de México.